qué pasa chavales bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver estos cuatro cables de diagnóstico como os vengo mencionando por las redes sociales ya sabéis me podéis seguir tanto en facebook instagram o tiktok ahora me he hecho tiktoker pues vamos a ver lo que son estos cuatro cables el delphi el limpa de un escáner y por último el carly empezaremos por delphi aquí lo tenemos la verdad se ve bastante robusto y como veis en la imagen tiene una luz para cuando lo ves a conectar porque ahí abajo suele estar bastante oscuro pues para ver bueno visto el cable tenemos por aquí el programa y podemos ver diferentes modelos ya sea alfa romeo audi benley bmw que lo que nos aparece ahí como muchos más de la lista esto tenemos los modelos hasta el 2016 y aparte como estáis viendo en bmw tenemos todas las series así que da igual que tengáis ya que este cable os va a ser muy útil bueno he visto esto vamos a pasar al siguiente que será el cable de diagnóstico bmw escáner este cable también es propio de bmw nos valdrá para demás modelos como veis por aquí nos ponen los modelos exactos que nos vale este cable así que ya sabéis si no tenéis en concreto este modelo nos va a servir bueno visto esto vamos a ver lo que es el programa así un poquito por encima aquí tenemos el menú inicial donde tenemos las diferentes carpetas y la lupa de búsqueda de errores bueno volvemos otra vez al cable para poder hacer lo que es una programación lo que tendréis que hacer es desmontar la caja y soldar el pin 7 y 8 únicamente nos dejará hacer lo que es un diagnóstico de errores pero bueno si queremos hacer un poquito más aunque esté con este cable si no lo entiendes está muy limitado así que no os lo recomendaría o sí pero bueno el que viene ahora os lo recomiendo mucho más podéis comprarlo también podéis tener hasta los cuatro pero bueno el que viene ahora vamos al caso es el impa y el impa tenéis que adquirir si lo queréis comprar el que tiene la tecla está acá más de can ya que si compráis el que no trae la tecla tendréis un problema os pasará como con el bmw scanner que el pin 7 y 8 viene sin soldar para ello tendremos que quitar estos cuatro tornillos y soldar el cable 7 y 8 ya os digo si compráis el cable que no trae el cabecan bueno como veis es conexión usb y tiene por aquí los pines vale visto esto vamos a ver el programa pues el primero tenemos por aquí bmw impa y aquí podemos ver lo que son los errores por aquí tenemos los motos las motorizaciones del modelo en concreto que yo he seleccionado el 46 ya que nos lo he dicho pero este cable únicamente sirve para la serie y toda la gama pero la serie por aquí tenemos diferentes opciones y luego también tenemos para programación tenemos el ncs expert que va acompañado de este programa que es el ncs dumi vale visto este programa vamos a ver también el lista de que es este que tengo aquí en pantalla ahora mismo y este programa es únicamente para ver errores y hacer alguna que otra cosilla pero es bastante simple para eso tendríamos que descargarnos el lista que también lo tengo disponible y desde ahí podríamos hacer lo que son las programaciones vale visto el impa vamos a pasar ahora al carly aunque os voy a comentar que lo he visto un poco para hacer dinero realmente este cable yo no lo recomiendo este tipo de conector obd ya que lo veo muy postureo ahora os voy a enseñar lo que es la web que ellos tienen evidentemente es de pago o sea tienes que comprar el conector este que nos vale 50 euros y luego tenemos que comprar la licencia que son unos 7 euros al mes no comes por aquí la página es muy de decorativa muy mira aquí nos pone ahorramos 500 euros al año pero es eso lo veo muy comercial yo este cable no lo recomendaría que bueno la gente es libre de hacer lo que quieras y lo quiere adquirir pero bueno bueno pues llegado aquí es un poco corto pero bueno quiero que no se alargue demasiado porque luego la gente me dice que se hace aburrido y lo entiendo porque esto realmente no tiene mucha ciencia pero bueno he dicho esto os recomiendo conseguir el cable impa ya que para mí es el cable que mejor se va a adaptar para nuestros modelos y luego si queréis como complemento podríais adquirir el delfi si tenéis otro coche o si queréis hacerle alguna cosilla algún coche de algún familiar pero bueno ya luego el bmw scanner también se puede adquirir y por último el carly pero ya os digo que yo le probaba la versión de no pago la versión de prueba y no no me ha gustado la verdad prefiero hacerlo con el limpa y con ncs expert si vosotros lo queréis hacer y tenéis alguna duda ya lo sabéis para eso yo estoy aquí para ayudaros y dejaremos ya por aquí el vídeo ya sabéis suscribiros dejadme ese like comentar si tenéis alguna duda de los cables como os digo ha sido un repaso rápido no quiero que se alargue demasiado este vídeo ya que realmente tenéis los otros vídeos que he subido de cómo se hace la programación y y cómo se instala que eso es lo más importante pero bueno quería también hacer una pequeña comparativa de estos cuatro conectores así que ya lo voy dejando por aquí ya sabéis manito arriba comentar que me gusta leer vuestros comentarios y y nos vemos en el próximo vídeo venga chavales y y y y y y y y y Gracias por ver el video.